El Gato de la María La costeña viene bailando, sí, mírenla como goza La costeña viene bailando, esta cumbia que es muy sabrosa La costeña viene bailando, sí, mírenla como goza La costeña viene bailando, esta cumbia que es muy sabrosa Miren como mueve la cadera, mírenla la costeña Mirenla la costeña, miren como mueve la cadera Apenas empezó la fiesta y esa negra ya está bailando Y que no le eche el ojo a usted, porque lo suelta no sé cuándo Apenas empezó la fiesta y esa negra ya está bailando Y que no le eche el ojo a usted, porque lo suelta no sé cuándo Miren como mueve la cadera, mírenla la costeña Mirenla la costeña, miren como mueve la cadera La costeña viene bailando, sí, mírenla como mueve la cadera Mirenla como goza, la costeña viene bailando, esta cumbia que es muy sabrosa La costeña viene bailando, sí, mírenla como goza La costeña viene bailando, esta cumbia que es muy sabrosa Miren como mueve la cadera, mírenla la costeña Mirenla la costeña, miren como mueve la cadera Y ahora viene el deschongue El mago de Palau Oye Javier Ni modo Mirenla la costeña viene bailando, sí, mírenla la costeña Gracias.